En marcha la tercera feria de Universidades EduContacto 2018 y el segundo congreso Diseñando mi futuro en el que participan más de 6.000 jóvenes de preparatorias públicas y privadas así como 35 instituciones educativas tanto de Quintana Roo como de otras partes del país y el extranjero cuyo objetivo es que los alumnos puedan conocer las diferentes opciones que les ayuden a poder construir un mejor futuro para que sigan preparando con una visión de liderazgo y puedan convertirse en los nuevos líderes de Cancún. La presidenta honoraria del sistema DIF Benito Juárez Gloria Torruco de Ofarril dijo que con las acciones de vinculación entre los estudiantes y las instituciones educativas se busca formar líderes, guiar y motivar a los jóvenes para que continúen con sus estudios y se prepare mejor para la vida laboral garantizando mejores oportunidades para elevar su calidad de vida. La feria educativa concluirá el miércoles 17 de octubre en el centro de convenciones y en ella se brindarán conferencias y talleres sobre la amplia gama académica.